Ah, 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 ah Muy buenas tardes, muchas gracias, gracias Uno de los mejores reconocimientos que pueda tener el ser humano Pues es el aplauso, el aplauso y muchas gracias Se siente muy bien el poder recibir esa energía tan bonita y positiva ¿Qué les ha parecido la convención? ¡Excelente! Yo me quería quedar jugando la pelotita todavía Bueno, pero el tiempo ya, ya este, se está cortando Y pues tenemos que hacer cosas, hacer cosas claras, dejar cosas claras Porque yo creo que tuvimos una experiencia muy interesante Todos aquí, los que hemos viajado de lejos Unos en camión, otros en avión Yo creo que los que vinieron en camión Hubo gente que hizo un día, día y medio Otros hicieron un día completo, otros medio día Pero lo importante de todo esto es que te movió algo a venir aquí No nada más la playa, conocer la bahía Sino vivir la experiencia de estar en un lugar En el cual puedas convivir con gente que está teniendo resultados En el cual puedas empezar Tú a tener esas referencias que D.M. dice Para poder avanzar en la vida Y en el cual también tú puedas tomar decisiones Decisiones que te van a hacer cambiar tu futuro Dicen que para poder cambiar el futuro Hay que hacer cosas positivas en el presente Hay que trabajar diario el presente Y por ese mismo motivo La razón por la que Dios quiere que tú estés aquí Porque lo voy a decir de esa forma Porque Dios tiene un plan Es para que te des cuenta que hay gente Que puede crecer, que puede avanzar De acuerdo a actitudes y cosas que tú decidas hoy Mira, yo me he dado cuenta que En el viaje de la vida Desde que tengo conciencia de muchas cosas La vida ha tenido retos Muy impresionantes A cada uno nos han pasado cosas En las cuales podemos caernos Pero también podemos levantarnos Si empezamos a practicar el carácter Y en ese transcurso de la vida Yo creo que ha salido siempre adelante No te has quedado estancado en algo Hay algo que tú has hecho diferente ¿Pero por qué? Porque nosotros cuando pensamos Cuando hacemos ciertas cosas Que nos enseñaron nuestros padres Bueno, pues algo nos tuvieron que dejar de valores De principios Que lo seguimos practicando y nos ha ayudado Y las cosas que no, también ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos ignoraban información En la cual por más que ellos buscaban Que tú seas cada vez más feliz Y mantener una familia Puede ser que ellos Pues este, no tenían la información Que tú estás recibiendo ahorita Esa información que te hace Que tú puedas avanzar en la vida Y al momento de entender esa parte Bueno, vamos a comprender Qué está sucediendo con nosotros Qué está pasando Para hacer algo diferente Ya tenemos una empresa De muchísima calidad con historia Excelentes productos Un sistema de compensación Un sistema de desarrollo Qué es lo que sigue Qué necesitaremos nosotros Estar ahora trabajando Qué será Qué será Ahí les va Dicen que nosotros tenemos Un consciente, un subconsciente Dicen que diario Tenemos 50 mil pensamientos Diarios Pero de esos 50 mil pensamientos diarios Hay un detalle Que el 97% de esos pensamientos Reaccionas en automático Y empiezas a reaccionar emocionalmente Y cuando reaccionas emocionalmente Puede ser positivamente o negativamente Entonces ¿Qué sucedió o qué ha sucedido en tu vida Que de repente Reaccionas y te enojas? Tú a lo mejor conscientemente Quieres hacer algo positivo Pero subconscientemente Tu mente está diciéndote Enójate Porque Tú tienes que arreglarlo Como te enseñaron tus papás Esa es la razón por la cual Muchas veces Cuando tú estás haciendo El negocio multinivel Empiezas tú A darte cuenta Gente que está avanzando Más rápido Uno que otro No depende Ni del producto Depende De la mentalidad Que tengas De lo que le vayas a poner En tu pensamiento Y cuando tú Tú empiezas a poner Algo diferente En tu pensamiento Ahí es cuando va a empezar A ver cambios Positivos en tu vida Y yo quiero comenzar Con unas diapositivas Para que se refuerce Lo que estoy comentando En la cual Vamos a platicar Exactamente Qué está sucediendo Con nosotros En nuestra mente La que sigue por favor Mentalidad de éxito Hace cuatro años Platiqué Que si tenías mentalidad Hice una pregunta Que si tenías mentalidad De escasez O mentalidad De abundancia Los que estuvieron Hace cuatro años En la convención Se acuerdan De esa frase A los tres años Volví a preguntar Pero pregunté De otra forma Dije que si tenían Crisis Ustedes también Porque hay crisis mundial Y ahora Mi pregunta es ¿Te gustaría tener Mentalidad de éxito? Sí Ok Entonces vamos a entender Cómo lograr tener Esa mentalidad de éxito La siguiente diapositiva Por favor Miren Al momento de entender Nosotros Cómo están sucediendo Las cosas En nuestra vida Primero hay que Entender Que debemos de cambiar Nuestra actitud La que sigue Aduéñate Aduéñate De lo que estás pensando Cuando tú Ves al momento De tener una reacción Una reacción Que Que no estás Analizando Aduéñate tú Empieza a darte cuenta De lo que estás diciendo En tu mente Y responsabilízate Para que puedas Tener un mejor resultado Vamos a poner un ejemplo Dicen que Que por ahí A lo mejor Ahorita Te enojaste Con algo O ayer Tuviste un día pesado O viajaste mucho ¿Cómo reaccionó tu mente? No me digan Porque Pero vamos a Bien Cuenta pensar Te adueñaste De ese pensamiento Te hiciste responsable Y liberaste De lo que dijiste Empezaste a reaccionar De una forma Entonces ¿Qué te parece Si ahora empiezas A distinguir Qué estás pensando Al momento De lo que vayas a hacer Trabajar Estar con tu familia Aduéñate De lo que tú Estás pensando Responsabilízate Y libera eso Hazlo Si es positivo Vamos a hacer Cosas grandes La siguiente diapositiva Por favor Conciencia Cuando tú te adueñas De eso Te conviertes En una persona Consciente De lo que dijiste Al ser consciente Vas a empezar A tener un mejor Desempeño De las cosas Que tú estás haciendo ¿Ok? La que sigue Mentalidad ¿Qué es mentalidad? La mentalidad Es un conjunto De creencias O hábitos Mentales Que marcan El tipo De pensamiento A los que les da Energía Y lo que tú Experimentas En tu vida De las cosas O que tú ¿Por qué? A los que te damos De las cosas De las cosas Que me hacemos Es un conjunto Y lo que tú ¿Por qué? Un montón De las cosas De las cosas De las cosas Gracias por ver el video